La polución, el estrés, así, así, de irte a acostar sin lavarte el rostro ¡Hola estrellitas! Yo soy Fendi, bienvenidas a un nuevo video Hoy les voy a mostrar una rutina sumamente efectiva, simple, rápida Para que nuestra piel esté saludable, bonita Y como la gran mayoría de los que me siguen tienen mi edad 18 Bueno, 25 para arriba Vamos a ver cómo prevenir esas primeras arruguitas Y para eso les voy a estar mostrando un producto que se lanzó hace poco Que se ha estado hablando bastante, que es el Pool Minimizer de Eucerin De la línea Yaluron Filler, la famosísima Así que si quieren saber en qué orden se utilizan los productos ¡Vamos al video! Les he mencionado antes que la rutina básica de skincare son 3 pasos Limpiar, hidratar y proteger Ahora, les voy a ejemplificar todos estos productos con una sola marca Que va a ser Eucerin Porque siento que tiene productos para todo tipo de piel Buenas formulaciones Y además que está en un rango de precio medio Adop con los buenos ingredientes que tiene Y es que además quisieron patrocinar mi video O sea, ¡mi video! El primer paso en toda la rutina de skincare Tiene que ser sí o sí la limpieza Y si no sabes mucho del adop de limpieza Que hace y te jabones El agua micelar siempre va a ser tu mejor aliado Y siempre les voy a recomendar las aguas micelares Que sean hidratantes Ya sea el tipo de piel que tengas Es mucho mejor que tu piel esté hidratada A que la resequen Y por eso me gustó mucho esta aguita micelar Que se llama Dermatoclean Porque tiene ácido hialurónico Además de tener 3 pasos en uno Porque limpia, desmaquilla e hidrata Dice que es para todos los tipos de piel Y un tip que les puedo dar Este dice que es para piel sensible Yo no tengo piel sensible Pero si estoy entre elegir 2 productos Siempre prefiero elegir el de piel sensible Porque sé que va a ser mucho más amigable con mi piel Sé que no va a tener fragancia O sea, si tú tienes piel sensible Sí o sí busca producto para piel sensible Pero si no, o un poquito O a veces sí te recomiendo que te vayas Por este tipo de productos Y otro motivo por el cual me gusta Que esta agua micelar tenga ácido hialurónico Es que cuando la aplicas No sientes la piel tirante Es súper molesto para las personas Que tenemos la piel normal a seca Sentir esta tirantez Apenas utilizas un producto Eso no quiere decir que el rostro está más limpio Si tú sientes tu piel tirante Después de lavarte el rostro Es porque no estás utilizando Un producto correcto para tu tipo de piel No tenemos que sentir la piel tirante Y como dato Esta línea tiene dos versiones Uno que sería la agüita micelar La que están viendo Que a mí me encanta el agua micelar Porque siento que tenerla en el tocador Para antes de maquillarte O cuando llegas en la noche cansada Y estás así, así De irte a acostar sin lavarte el rostro El agüita micelar es sumamente simple Esta no se enjuaga O la otra opción Que es una que hace espuma Si a ti te gusta sentir esta cosa en la piel La espumosidad que te limpia el rostro Elige mejor la otra opción Esa sí o sí se enjuaga Pero ambos van a cumplir esta primera base De los tres pasos Que sería la limpieza Ahora viene la hidratación Podemos elegir dos tipos de producto Puede ser un serum hidratante O una cremita hidratante Pero además Como les había mencionado Que queremos empezar a prevenir Las arruguitas Podemos tener dos productos distintos Uno que ataque Que ataque Manchas Poros Arrugas Y podemos dejar La cremita Como hidratante Y como ahora no tengo ninguna problemática Que quiera corregir Si quiero prevenir Lo que son las arruguitas Por eso voy a estar utilizando El pool minimizer De Eucerin Y se habla mucho de este producto Porque tiene muchos beneficios Y varios que a las pieles jóvenes Les va a servir Uno Después de los 20 años Nuestra piel se empieza a deshidratar Y eso quiere decir Que de la mano De la deshidratación Vienen las arruguitas Dos Empieza a generar más sebo Y esto impacta De manera directa A cómo se ven Nuestros poritos Y si a todo eso Le sumamos La polución El estrés Y todos los factores externos Necesitamos ayuda Entonces ¿Cómo este bebecito Nos va a ayudar? Que de hecho Tiene gotario Por si no se lo mencioné Es muy cómodo Para la aplicación Este producto Al tener ácido hialurónico De cadena larga Y corta Va a hacer que la hidratación Penetre en lo más profundo De nuestra piel Y además Tiene ácido glicólico Y ácido láctico Lo cual es un 10 de 10 Para mejorar La visibilidad De los poros Y la textura En la piel Y como viene Con este ácido hialurónico Va a hacer que nuestra piel No lo resienta O no se seque O sea Es el match perfecto Y como si ya hiciera Mucho este producto Además contiene Antioxidantes Que los antioxidantes Son vida Un sí o sí Debemos tener Antioxidante Después de los 25 Y ahora nos vamos a saltar A la cremita La crema es aquella Que va a sellar Toda la hidratación Que nos acabamos de poner Esta también es de la línea Hialuron Filler Eso quiere decir Que también tiene ácido hialurónico De cadena larga y corta Tiene SPF 30 Bastante conveniente Y además También va a ayudar A rellenar Esas pequeñas arruguitas De expresión Recuerden que estamos En el paso De la hidratación Si quieren una rutina Súper minimalista Pueden elegir uno Ya sea una crema hidratante O un serum hidratante Pero si hablamos De estos productos Este va a hidratar Tiene antioxidantes Tiene ácidos Para la textura Yo me iría por este Pero si además Quieres sentir Que estás sellando Toda esa hidratación Y un punch de beneficio Pues puedes elegir Los dos Y ahora nos saltamos Al tercer paso Que sería proteger Y es el paso Más importante de todos No sacamos nada Con tener una súper rutina Si no nos vamos A proteger del sol Actualmente Hay para todo tipo De piel Si te gusta sentir La piel Mucho más glowy Hidratada Puede ser este Que es el photoaging control Si tienes una piel Mixta grasa Puede elegir El oil control O bien los que digan Toque seco Pero lo importante Es utilizarlo Sí o sí Ser constante No esperar Que salga el sol Para poder utilizarlo No esperar al verano Sino los 365 días Del año Y recuerden también Que se debe reaplicar Me lo aplico A las 8 de la mañana Y se me olvidó No No Cada 3 o 4 horas Depende cuánto Te pongas al sol Si estás bajo el sol Cada 2 horas Ideal Es importante La reaplicación Y recuerden Que la cantidad perfecta Son 2 deditos Es la cantidad correcta Para que tu piel Este protegida Yo he visto personas Se aplican esto Que para la cara Para el cuello No, no, no Y no olviden El cuello Y las manos El escote También si lo tienen descubierto Porque son los lugares Donde más se empieza A notar El envejecimiento Yo ahora estoy utilizando El photo agent control Porque tiene ácido hialurónico Como todos los productos Que les he mencionado Y para la reaplicación Pueden utilizar Los que son Con una bruma Así por todo el rostro O bien Se aplican Las dos líneas De producto Lo hacen así Y a toquecitos Sin arrastrar Para la reaplicación Espero que te haya gustado De todo corazón Dale dedito arriba Suscríbete a mis dos canales A este canal Y al canal de vlogs Nos vemos en la próxima Tú y yo Besitos estelares Para todos Chau